¿Activaron alerta de género en el Estado? No, yo creo que habría que revisar el contexto en general. La alerta es un mecanismo que requiere de una serie de requisitos para que se pueda generar. Y yo creo que es una circunstancia que debiera analizarse más en un contexto amplio antes de siquiera considerar eso. No porque esté mal, sin embargo, creo que debería ser una revisión desde múltiples perspectivas. Y sobre todo en los contextos en los que se generan. ¿Hacer diagnósticos municipales, tal vez? Municipales y estatales, todo es válido. En aras de que se reduzcan estos índices que son una circunstancia triste, desafortunada a nivel nacional, todo es válido siempre y cuando ayude a prevenirlo, a eliminarlo. Yo sí me disculpa. Tengo una ronquita. ¿Qué vamos a revisar? Por favor, ayer hablamos con la secretaria del gobierno de acceso a la instalación de las comunidades municipales y de las personas del Congreso de la Escuela. En el Congreso de la Escuela, tenemos este antecedente del acceso entre los procesos administrativos que no facilitan la búsqueda a los colectivos. ¿Esto va a abonar esta búsqueda o va a ser como un estrés de burocrático? No, yo creo que le va a abonar. Yo creo que hoy por hoy, aunque la ley no preveía el tema municipal, realmente quien estaba llevando a cabo todas las tareas era la autoridad estatal, la comisión estatal, dependiente de la secundaria de gobierno, autoridades estatales. Y el involucramiento que representa esta firma de convenio, yo creo que viene a abonarle porque suma precisamente a las autoridades municipales a que también desde su ámbito empiecen a participar. Habrá que materializarlo, comenzará con capacitación, pero yo creo que es de México y va a ayudar.